Y después de un largo feriado, aquí comienza Traslochado. Y ya con ustedes, el único que el día de los difuntos, en lugar de llevar flores, se me sacó de ahí, porque le salían grandes. El que esperas cada noche para atormentarte, el único que vive de feriado en feriado y nunca trabaja, porque su mujer lo mantiene. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ya con ustedes, el chomado del Ecuador, Francisco Pinoa Rodríguez! ¡Eh! ¡Eh! ¡Me anda difamando! ¡Me anda difamando! Lo de Cindy, él, canta la canción de Proyecto 1. Cada vez que pienso en ella, me pongo así. ¡Eh! ¡Eso! ¡Eh! 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 ¡Es que yo me siento si ella no... Baila como baila en el Instagram. Baila como baila en el Instagram. No, no sé bailar. Póngale, póngale un reggaeton, póngale un reggaeton. Sí, sí, así. A ver. ¡Epa! ¡Eh! Eso sí, eso sí. Muy bien. Uno trata de afinarlas, de hacerlas las muy señoras y llegar a decirle ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? Pero no... Elegante, 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 elegante. Ponle algo, ponle algo, pero algo elegante. A ver. Elegante, elegante. Elegante, elegante. Pero mira, pero mira cómo baila, mira, mira eso. Innéñame. Enséñame, enséñame. ¿Ve? Con, come. Así. Ahí. ¡Eh! Y eso... ¿En qué digo usted? ¿En bus o en avión o caminando? En bus. Está bien, muy bien. En bus. Muy bien. ¿Y ya le hicieron caminar o no? Claro. Muy bien. Gracias, hermano. Sí, camina, camina. Bueno, bienvenido a Estás Nochados. Sí, señor. Déjeme ponerme a tondo con el feriado, ¿no, señor? No te olvides que puedes venir al programa de lunes a jueves. Acércate al malecón del salado aquí en la boletería de la bota. Ya sabes, adquiera tu entrada para entrar a las tablas y ve el programa en vivo. Sí, señor. Oye, puedes escribirnos a las redes sociales, trasnochados, arroba trasnochados.tc. Bueno, ahora que venimos a un feriado, voy a ponerme a tondo al feriado, señores. Sí, señor. Déjeme decirle que hay una palabra que se ha puesto muy de moda. ¿Cuál? Y es el after. El after. Hay muchos que no saben lo que es el after, pero igual se unen al after. Claro. Hay diferentes tipos de after. Está el típico after party, que es seguir con la fiesta. El típico necio, no, ñaño, sigamos con la fiesta, ñaño. Y amanecerse. ¿Verdad? También está el after office, que no es el de Andrés Jumblo, ¿no? Sino es el de la escapadita de la jornada laboral, ¿verdad? En la que van tus compañeritos de la oficina, solamente tus compañeros de la oficina. Y ahí, resulta que ha salido uno nuevo, que me interesa poco, el after gym. ¿Qué? Que son esos deportistas que se reúnen luego del gimnasio. No sé, pues, a lo mejor beben proteínas, comen sin gluten, no sé, ¿no? Pero igual se reúnen. Señores, sin embargo, no todos los afters son divertidos, porque hay uno que no gusta mucho. ¿Cuál, cuál? Y es justamente hoy, que es el after feriado. Ese sí que es terrible, porque mientras más largo el feriado, más cruel es el after. Oye, luego de un feriado, la gente llega gastada, con pereza de retomar el trabajo. Y además con sobrepeso. Yo me pregunto, ¿por qué subimos de peso cuando viajamos o estamos en feriado? ¿Por qué? ¿Acaso la comida es más barata? No. Al contrario, es más cara. ¡Sí! Yo no estoy en contra de quienes comen de más. Yo lo respeto mucho, respeto mucho su vida. Pero lo que no entiendo es por qué luego se arrepienten. Y no solo de comer, sino de haberse ido de feriado. Porque gastan de más, beben de más, y se cansan de más. O sea, la gente va de vacaciones a descansar y regresa más cansado. ¡Ah! Sí, 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 sí. Señores, es que hay que matarse en un feriado. ¡No! Porque el que descansa resulta que es aburrido y chiro. ¡Ah! Y como nadie quiere quedar como puereco, como aburrido, así como las chicas allá, veá. Esas, se fueron de feriado a todo el Ecuador y la recorrieron, claro. En tres días recorrieron todo. Amigüis. Señores, que vive el feriado y sus consecuencias, perdón, para no tener ese sentimiento de culpa o de arrepentimiento, hay cuatro maneras efectivas para sobrevivir a un feriado. ¡Vale, dale, dale! ¡Número uno! ¡Qué más! Sé precavido y solo goza la mitad del feriado. O sea, si el feriado era de cuatro días, con salir dos ya era suficiente. ¡Bien, bien! Es preferible que te digan medio chiro y no chiro entero. ¡Bien! ¡Número dos! ¡Bien! Aplícala el trabajador explotado. Sí, ñaña, es que me tocó trabajar en el feriado. ¡Bien! De esa manera no gastas, te quedas en casa y tus amigos hasta te dicen oye, qué chévere, te tocó ganar unas extras al 100%, ¿no? ¡Número tres! ¡Únete al feriado de otros! Mira, esa es la de muchos jóvenes. Mira, solita se ríen, mira, solita se ríen. Hacen grupo y se pegan al feriado de la novia, del novio, del pana, del vecino, de la otra amiga bailarina. ¡Bien! Eso sí que es terrible, pero hay muchos que lo hacen. Sí, señor. Y la número uno. Señor, ármate de valor, cúbrete en mantequilla, pon un chaleco antibala y dile a tu familia así en la casa, ¿no? En este feriado nos quedamos en la casa. De esa manera la vas a pasar terrible, pero seguramente hoy, a diferencia de muchos, tú vas a estar tranquilo. Sí, señor. ¡Esto es Tarnochado! ¡Esto es Tarnochado! ¡Señores! Esta noche nos acompaña Andrés Guzmere. ¡Yasú Montero! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso! Ahí se va cruzando por la cámara. Ella como que no hizo nada. Ella sigue caminando por la frontera y ya le, de ahí nomás. Señores, oiga, este, tenemos unos memes porque la gente ha enviado unos memes de la semana pasada. Recuerda que vamos a premiar tu mejor meme al fin de semana el día viernes arroba trasnochados.tc con invitado, el mejor que tú quieras. Mira el primer meme que nos mandaron que está por ahí. A ver, mándelo ahí. Póngase el primer meme. A ver, ahí está. ¿Qué dice ahí? Trasnochado. Me gusta la noche con Yuleis y Coca. Es muy guapa. LOL. Vea eso. ¿Quién más mandó otro? Ahí está. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Otro meme. ¿Qué dice ahí? Tu cara cuando sabes que mañana es lunes. Claro. Vándanos otro meme. No, para eso no es meme. ¡Bien! No, no, no. El anterior, el anterior, el anterior, el anterior. El anterior. ¿Qué dice ahí? Dice Vito Muñoz de emperador. Pero no es el emperador del imperio, ¿no? Del imperio romano, digo, ¿no? El emperador. Vea ese. Las piernas largas de Vito, ¿no? La zapatilla. La zapatilla. ¿Ah? Y el pedicure, ¿cómo hablamos? Saliste los pies, ¿no? ¿Qué se hizo de francés? No, 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 natural, ¿no? El otro, el otro meme. Miguelito Argoti. Muy bien. Miguelito más Kung Fu Panda, Miguel Panda Argoti. Ese está muy bueno. Sí, señor. Muchas gracias. Recuerda que puedes mandar tu meme a trasluchados.com arroba.tc. Señoras y señores, tenemos la primera invitada de la noche. por favor, a ver si me manda la biografía. Dele. Muy bien. Muy bien. Sotera, 38 años y tiene una hija. Desde los 19 años inició en la música. Su hobby es dibujar y cantar. Tiene experiencia en televisión como presentadora y actriz. Actualmente es solista y está por estrenar iluso su nuevo tema. Ella es Yasu Montero. Ya la fiesta. Aunque no ha llegado yo te espero. ¡Sí, señor Yasu! Aunque solo vivas en mi sueño. Aunque no ha llegado te deseo. Por ti la esperanza no la pierdo. No, no. Vea eso. ¡Qué belleza! Venga. Venga, venga, venga. Ahí está su micrófono, por favor. Ahora sí, me siento como mismo. Le voy a quitar el trabajo. ¿Dónde está? Buenas noches. ¿Qué gusto, Francisco? Qué lindo. Bienvenido a su programa. Sí, sí, venga, 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 por favor. Tome asiento. Yo le digo bienvenido a él. ¡Qué lindo! Tengo varias preguntas que hacerte. Varias, muchas. Demasiadas preguntas que hacerte. ¡Uy, no! Dios mío, tendrán como 55.340 preguntas. Si quieres preguntarle a Yasu, ya sabes... ¡No me pregunten, por favor! ¡Tras Luchados TC! Oye, el 7 estrenas tu nuevo miércoles 7. Que se llama Iluso. 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 Que se llamaba Iluso. 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 ¿Por qué Iluso? O sea, ya lo esperaste, ya llegó. Ese tatuaje. Y ahora es un Iluso que llegó. Porque es que ya le canté al amor. Entonces... ¿Cuál? ¿Cuál? Cuidado. No, yo le canté al amor y dije, ¿por qué no cantarle mejor también a ciertos Ilusos que piensan que todas se las saben y que uno siempre espera? Y usted se las sabe. Y usted se las sabe. ¡No! No. Oiga, usted... Usted es una mujer... Y yo si bien... ¿Puedo sentarme bien? Siéntese como usted quiera, como usted cómoda. Si quiere, sáquese la ropa, como usted quiera, ¿no? Como usted quiera. ¿Usted es una mujer muy sensual o sexual? No, sens... No. ¿Sabes qué? Ninguna de las dos, aunque no lo parezca. Soy una mujer normal, normal como todas. En todo caso lo oculta muy mal. Con mi cierta fina coquetería, nada más. Es coqueta. Normal, pues las mujeres somos... Yo soy coqueta, coquetísima. Coquetísima. Pero tengo mi medida que es por naturaleza. Coquetísima, ¿qué grado? Pero no a lo mal, normal. Coquetísima, coquetísima, grado normal, grado amigui, grado perra, grado... ¿Qué grado? Grado normal. Normal. Normal, normalito, normalito. Creo que al vestirme, al maquillarme, al arreglarme, esas cosas. Yo lo considero como una mujer coqueta que le gusta arreglarse, nada más. Sí, arreglarse nomás. Arreglarse, sí. ¿Le gusta, le gusta... Me gusta comer. Mirar, mirar a veces con coquetería y saber que está jugando a ser coqueta. es que yo tengo una mirada coqueta porque yo me río mucho, entonces la gente a veces se confunde y a su me está coqueteando. No, yo me río normalmente así. Yo tenía un amigo que tenía una mirada coqueta. Tenía un problema de estrabismo. Puede ser que esa mirada virola enamora, ¿no? ¿Quién sabe? Cada uno tiene su gusto. Hay miradas que enamoran, ¿no? Obvio. Oye, ¿se ha tatuado o no se ha tatuado? Yo jamás. ¿O solamente es para el...? ¿Dónde es eso? A mí me comprueba, yo te veo... ¿Dónde está el video? ¿Pero qué es lo que tiene en el brazo, en la parte de ahí? Sí le ve, ¿no? La manga. No, no, no. ¿Se tatúa de verdad? ¿Se tatúa de verdad? No, sí es de verdad, sí es de verdad. Háganle un... ¿Y en las piernas también se tatúa? Claro, tengo un tigre, tengo un tulipo, un tulipán. ¿Dónde tiene el tigre? Aquí, con el muerde. ¡Guau! ¡Ve ahí! Oiga, pero usted está creciendo... Unas dos florcitas que me hice ahí. ¿A usted le está creciendo un jardín en la espalda? Yo soy un jardín... ¿Dónde está la siembra? Tengo un jardín de rosa. ¿En dónde está plantado ese jardín? Las raíces ¿dónde están arraigadas? ¿Ah? ¿Dónde está la...? ¡Cómo me lo vas a Dios mío! usted tiene una buena maceta para todo eso. Yo tengo una macetita. No, macetita no. Regar esa maceta me imagino que debe ser una cosa... Todos los florcitas. Eso sonó a publicidad, ¿no? ¡Llegar la maceta! Uy, no, pero ahí están las pruebas. Ahora sí no puedo reclamar porque me estaban mostrando con pruebas. Eso ya. Me toca hablar, pues. ¿Te dolió el...? ¡Uy, lloré! Sí. Sí. ¿Y por qué ahora... Yo creo que... 38 años recién te tatuas. 38, claro. Yo me tatué a empezar a los 42. Yo creo que cuando uno ya tiene una edad más o menos definida de lo que no sé... Claro. Que no que te vas a hacer un barney aquí y después te aparece... Claro, ¿no? Que te pones el amando lucho y te lo tapas con un murciélago ahí. No sé. ¿Por qué te decidiste A ver, hay un motivo de mi tatuaje. La verdad es que nunca dije... ¡Uy, no! Que fue tatuaje. Nunca me gustó criticar. De hecho, para mí, todo lo que tenga que ver con colores, con dibujos de arte, porque usted viene con el Dijo de Bellas Artes. Nunca en la vida lo planeé. Las cosas se dan... Bueno, obviamente todo el mundo sabe que he tomado un accidente hace un par de años. El de la olla de cangrejo, ¿no? El de la olla de agua caliente que me cayeron encima. Y ahí sacaron el famoso... Estabas haciendo sopa para la bebé, ¿no? No, no. O sea, la chica estaba haciendo y yo bajé y ya me pegó en resbalón. Cosa que pasas en la vida. Tenía que pasar. O tenías arraigado el nombre de Candela y querías arder. Pregunto, ¿no? Pregunto. No, 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 no. Está bien. Mira, es maldito. Oye, bueno, ¿por qué razón deciste tatuante? Entonces, obviamente me hicieron, pasé por ciertos injertos. Por la era quemada, ¿no? Por las quemadas y todo. Gracias a Dios nunca quedó queloides. Hay personas que le quedan súper feo y todo, pero... Tienes buena piel, ¿no? Para cicatrizar. Gracias a Dios. Con el tiempo, obviamente, yo nunca he sido amante de la playa ni el sol. Si no, estuviera sufriendo. Entonces, me mandaron a ocultarme del sol, cero sol, cero resplandos, cero nada. O sea, no vas a ir a concierto Luis Miguel porque es el sol. Este chiste de la mañana más o menos. Entonces, no sé, no sé, pero se me metió esa idea de tatuarme. No, no sé, simplemente nació como las cosas que me han nacido hacer y las he hecho. Al natural, lo hice en secreto, como ciertas cosas que me gusta hacerlas en secreto. Así como hizo a la maravillosa niña que tiene también en secreto. Secreto. Perdón, ¿qué cosa es eso? Claro, de repente, ¿usted para hacer la cosa? ¿Cómo es la cosa? Claro, ¿fue en secreto? No. Bueno, hay un tiempo que ya no lo puedo ocultar, obviamente, ya los cuatro meses se me comenzó a notar. Y dije, me voy a tatuar, tengo realmente, sé guardar mil secretos, tengo siete meses de tatuada. Nadie lo sabía. Increíble. Y ya decidiste arreglarlo con el video, ¿no? Sí, porque dije, voy a hacer una canción cuando la primera canción quise hacerla así como más romántica, más señorial, así toda tapadita, como una señora. Pero dije, el segundo lo voy a hacer un poquito más atrevida y por qué no mostrarlos y realmente, este, nada, decidí mostrarlo y compartirlo con todos. ¿Tú no has sido de mostrar mucho o de mostrar poco? Poco. Depende. ¿Depende de qué? Depende, pues si hubo un video en la playa ya con un traje de baño ya estoy mostrando algo, lo normal, ¿no? Pero te gusta verte mostrando. O sea, cuando te ves en el video y dices, la verdad es que estoy rica. No, no, tampoco sé. Yo conozco una que le encanta ver el set. Si voy a ver con menestras y voy a estar rica y me lo como, pero no. No, sí. Yo lo veo más artístico. ¿cuál es el mejor piropo que te han hecho, ah? Ay, no sé. La verdad no, no soy muy romántica a los piropos. Oye, mira, tú tienes una de las pocas cualidades que tienen pocas las mujeres que cantan. Que cantas bien y se te ve muy bien. No, yo conozco gente que hace su labor de artista por ahí. Lo que pasa es que hay la diferencia de que yo no juego a ser artista. Tú eres artista. Yo soy una artista y no porque me crea, sino porque realmente todos los años en los que me ha tocado aprender en las tablas me han ayudado muchísimo y me han ayudado a madurar y a aprender cada día. Oiga, luego de la candela vino la experiencia de las tres. Si al final se separaron, hubo, yo no me entero mucho del tema de farándula, pero sé que hubo un altercado, sino una diferencia de opiniones entre las tres. Se hizo mucho, pero yo creo que es un tema que ya pasó. ¿Y siguen sin hablarse o no se hablan? Para mí quedó ahí, todo tranquilo. Pero es duro, después de todo es bravo, digo yo, porque uno tiene amigos de toda la vida, compañeros de toda la vida y de repente a veces por, uno dice no, cuando pasa el tiempo por pendejadas o no fue una tontería. No, cosas que pasan y me imagino yo que por el destino, lo digo, si tenían que pasar y pasaron y están, ¿cómo están? Para separar una amistad de tantos años debe ser algo más o menos complicado porque es como un matrimonio, ¿no? Uno no se casa para divorciarse, pero de repente... Claro, no se casa para toda la vida, pero yo me casé y me divorcé, pues imagínese. Claro, también. Claro, también, son cosas que pasan. O sea que el problema es usted entonces. No, 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 no. Vea, no se ponga así que es un problema. Por eso estoy solita, para que... ¿Cómo me gusta? ¿Por qué? ¿Eres también y quiere preguntar algo? ¿Estás solita? Uy, Dios mío, por Dios, me voy a poner el mercado y la voy a recoger más. Escúchame, ¿estás solita, solita o también oculta gestión? No, 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 a ver, una cosa, yo no soy... A ver, yo en la parte amorosa nunca he sido loca, normalmente, la gente me conoce y cuando yo he tenido un novio realmente me gustan las relaciones serias y me gusta estar bien con alguien, no me gusta... ¿Hace cuánto no estás con alguien serio? Desde que está embarazada. ¿Ya la niña tiene cuánto? Aunque no me lo crean, mi hija tiene ya cuatro años, ya casi, el 24 me viene, cumple cuatro ya. ¿Cuatro años? Cuatro añitos. ¿Y usted cuatro años sin...? ¡Se inventa la pregunta, Francisco! ¡Mabel! ¡San Susana! La Santa Susana. Dios mío, no voy a hacer un hueco de mueble. Pero me imagino que hacer por necesidad. ¡Ah! No, 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 no. De verdad, no te sabías. Estoy bien, ¿cómo estoy? Estoy bien, estoy bien, me siento bien. Yo creo que... ¿Qué hacen? Mucha gente me pregunta ¿Qué hacen su soledad? ¿Cómo pueden ser...? Escúcheme, aplica las canciones infantiles. ¡Taco una mañana! No, 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 no. ¡Nunca! ¡Nunca lo he hecho! Dicen que es sano. ¡Jamás! Dicen que es sano. Bueno, está bien. Para los que lo hacen. Es polígrafo, dice. Polígrafo. Para los que lo hacen. ¿Sabes que tu pregunta me la hacen la mayoría de las personas que me conocen? Y me dicen, ¿pero cómo puedes estar sola? ¡Ay, que vas a estar sola! Y así todo. Es verdad, a mí no me encuentro con nadie. O sea, nunca me escondo. No, no, nadie dice que de secuela. Pero así como usted es reservada... No, no, yo para el amor no soy reservada. Para el amor no es reservada. No, no soy reservada. De frente. Yo cuando estoy enamorada, realmente muestro que estoy enamorada. Y si estuviese con alguien no diría. O no tendría por qué decirlo, pero la gente se da cuenta, pues no. Ya. No, no soy tranquila, soy bien como soy. Oiga, la gente dice, o comentan ciertos grupos frandulescos. Ustedes peinarme que me dicen que tú me chuda, Andrea. Sí, está bien. Dicen que... Ando medio alterada. ¿Hay una rivalidad artística o personal con esta chica Dayanara? No, para nada. No, para nada. Pero qué casualidad que usted estrena su canción El 7 y ella los 3 del 9. El de ella se llama... ¿Cómo se llama el de ella? Cógeme. Cógeme, cógeme. Y usted es iluso. O sea, vamos, iluso, cógeme. Uy, ahí vamos. Cógeme, iluso. ¿Ah? Está fuerte, ¿no? Oye, iluso, cógeme. Oye, yo te espero, iluso. Pero ya cógeme. No seas un pobre triste y cógela. No seas un pobre... Esa es... Claro. Sí, iluso. Aunque yo te he esperado y te espero. Yo te espero, pobre triste y iluso. Cógeme. No, no, no. Nada que ver, nada que ver. De hecho, no. Hemos tenido oportunidad de toparnos en algún canal y los hemos saludado normal. ¿Y por qué nace supuestamente en el medio esa tonta disquerrivalidad? O sea, quieren hacer lo mismo que quisieron hacer un momento con Sharon y Yasmín. ¿Será? No sé, ¿no? Entre las dos, nada. Si tú le preguntas a ellos yo creo que va a responder Pelinegre o Pelinobia. No, yo soy oxigenada. Bueno, ya digamos que el natural no era, pero también era... No, pero no existe nada, nada malo, todo tranquilo, pienso que cada cual hace lo suyo y nada. ¿Y no crees que de repente eso les conviene comercialmente armar este tipo de disputas? Siempre y cuando no te vayan a lanzar de ningún lado, pero de ahí todo bien, digo. Es que yo no he hecho... O sea, no estoy acostumbrada a aprovecharme de estas polémicas como para sacar algo para mi carrera, como que no es lo mío. Entonces, no lo tomo así, no hay que sacarle provecho. Dicen gente que hay que sacarle provecho a las cosas que pasan, pero no es mi caso, como que no lo veo... No sé, como que no veo que me sube. Oiga, y más o menos como... ¿Nos puede decir algo más o menos como dice la nueva canción del ilusor? Ah, claro, sí. ¿Cómo dice? Uy, que yo la grabé y no me acuerdo. ¿Les pasa eso? Cuando graban y no se acuerdan. ¿Quién la hizo? ¿Quién la hizo esa canción? La hizo Jonathan Luna. Yo te espero, la hizo Jonathan Luna, la escribió ahí, le dije, Jonathan, quiero una canción de amor. Es innombrable, no, no, perdón, ya. No, no, es el pobre y triste, ¿cómo es la cosa? Ya, el 10 por... La hizo el 10% del tu pobre y triste, ¿sí? Así dicen, ¿quién tiene razón? Pero, yo creo que es en estado. Le canté el amor e hizo una canción de amor y hizo exactamente lo que yo quería y me gustó, cuyo te espero y ahora iluso igual. ¿Un plazo de expectativas? Sí, es una canción como más de... Joda, ¿ya? Joda, iluso es como una joda, una joda. A ver, jódame un ratito aquí y cantando la canción. Iluso, tu camino es inconcluso, iluso, para mí eres un intruso, iluso, ya no sigues insistiendo, iluso, te lo estoy diciendo. Suave, cógelo, suave, suave papacito que yo tengo la llave, suave, cógela, suave, yo te la presté pero ahora tengo otra clave y suave, cógelo. Es una joda. Qué lindo. Yo creo que es lo que está la moda porque hay mucha gente que me dice, ay, ya tú estás cantando reggaetón, ¿qué te querés? Karol Gui, no, hay algo, yo creo que la artista tiene que andar en todos los ritmos, porque yo en los shows hago hasta rockola, entonces, ¿por qué no puedo hacer una rockola? ¿Por qué no puedo hacer un reggaetón? ¿Por qué no puedo hacer una cumbia, un merengue? ¿Verdad? Si hay la oportunidad, hay que hacerlo. por supuesto. Ahora, es lo que le decía, hay cantantes que han innovado en otro tipo de género pero son cantantes, de ahí hay gente que ha innovado en cualquier género para poder meterse en el mundo de la música. En el más cómodo, pienso yo, en lo que es más cómodo, en lo que es más conforto. Aparte que le gusta, muchas gracias, que halago que me diga eso, porque usted sí canta precioso, la verdad que sé yo, para mí es un halago que me... Es verdad, usted canta bien, usted canta lindo. Aparte que a usted le gusta... Canté, vamos a un film, vamos a un film. ¿A usted le gusta la música recolera? Por supuesto. ¿Sabes qué? Vamos a hacer música recolera. ¿Sabes qué? Ya, a ver, vamos a hacer. Espérate, espérate, Más claro, déjeme pararme. Éste más allá, éste más allá. Ya, hagamos de cuenta que usted... A usted le gusta la música recolera, ¿no? Claro, déjeme. Pena, lo que siento en mi alma, porque este hombre no entiende, que me hace perder la calma. Mírame, que tú me tienes cansado, que he sido por todas partes, y no me compras el vivir. Quiera Dios, que encuentre un hombre en tu vida, que me dé todo el cariño, que quizás tú no me dices. Quiera Dios, que encuentre un hombre en mi vida, que me dé todo el cariño, que me dé todo el cariño, que me dé todo el cariño, Yo no regué. Sí, señor, fuerte aplauso para Jesús Montero. Oiga. Uy, no, la vida va a dejar que me matara ahorita. ¿Quién? Aladí, no te vas a estar bien. Estuvo la semana pasada. Sí lo vi, sí lo vi, sí lo vi. Oiga, esta noche nos acompaña, Jesús, está medio humo el camarógrafo. Bueno, va a venir un hombre guapísimo hoy día. Sí, señor, se volvió a casar. Así es. Como yo, es reincidente en el amor. Está bien, pero hay que intentarlo. Todavía no me atrevo algún día. ¿Ah? No, yo no me atrevo a casarme otra vez. Pero, aunque sea de jugueteo. No, a mí el jugueteo no me gusta. Yo tengo 38 años. Es con todo. Es con todo. Aunque dure un día, pero tiene que ser bien. No diga eso, que más de uno quisiera un día, pero déjelo decirlo mal. Señoras y señores, nuestro siguiente invitado, está casado y tiene cinco hijos. Comenzó su vida laboral a los 20 años, lejos de las canchas y micrófonos. Él es muy cariñoso con su familia. La comunicación y los deportes siempre fueron parte de su vida. Es periodista deportivo en radio y televisión. Como ustedes, Andrés Gushman. Mi amigo personal e intransferible. Ha crecido. Sí. Para que vea. Lo que hacen las tarimas, ¿no? Lo que hacen las tablas. Claro. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo muy bien. Por favor, toma asiento. Muchas gracias. Ay, papacito. Gracias, gracias. No es un hijo que me está gritando. No, no, no. Papacito. Le salieron hijas por ahí. ¿Cómo está? Buenas noches. Señor Andrés Gushman. Oye, ¿cuántas veces tú coleccionas las tarjetas que escriben mal tu apellido? Los sobres. Los sobres. Los sobres. Deben ser no menos de 500. ¿Tienes todo? ¿Sí? No. En algún momento, es una anécdota, le pedí a alguien que limpie mi escritorio. ¿Ya? Entonces le dije, por favor, no sé qué, y los sobres me los sacas de ahí. Yo tenía un cajón con todos los sobres. Y me los saca de ahí, los sacó de la oficina, los tiró a la basura. Pero eran, sí, Pinargote, y me imagino que habrán escrito mil veces más. Pinargote, Pimbigote. O sea, siempre le dicen Pinargote, como Emilio. La semana pasada, yo le decía Dios, Emilio. Pinargote, ¿no? Ajá, Pinargote. Yo soy Pino, 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 y me dijeron la vez pasada también. También me han dicho, Patuchy, porque eso es otra cosa. Venga para acá, Andreina, ahí viene Andreina, la única chica. Síguela en el Instagram para que la veas bailar reggaetón. Andreina Díaz Otach. Aquí viene al programa La Digna. Ah. Y tú te metes al Instagram. Mira, mira, ve, 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 ve. Pero, ¿cuál es el Instagram de ella, pues? Sabes que no me da pereza, oye. Es que no me da pereza. Esto es con pruebas, esto es con pruebas. ve, ¿Qué dijo miedo? Si no, no. Ahí está. Aquí está, aquí está. Vea, estos son los videos que sube esta niña. Mira, ve acá, ve acá. Mira. El abuelito, por favor, que cambie de canal. Mira, 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 mira. Eso es lo que sube esta niña y viene acá la muy señora. Vea, vea, pero vea. Para las redes lo hace gratis, aquí que le quedan un sueldo. Vea, vea. Ya, déjela así, ya, ya está, ya está. Ya está. Venga, venga acá con usted, oiga. Ay, me regañó. Qué baile, qué baile. Yo te la he regañado. Qué baile, qué baile. ¿Quieres que haga, Andreina, un video aquí? Escríbenos aquí, con el hashtag, trasnochao, qué sé. Sí, vaya, vaya nomás, vaya. Yo soy el culpable, yo soy el culpable de que algunas cosas estén en televisión, entre esas está la nueva, bueno. Oiga, don Marcelo Andrés, Gusmer Tamariz. Dígame, querido amigo. Vea usted. Usted es que es primo de Jaime, ¿no? Claro, el padre, el abuelo de Jaime era primo de mi abuelo. Sí. Así es, de mi abuelo Pepe. ¿Tú puedes creer, Yasu, que Andrés, su primer trabajo fue en una compañía de plásticos? Yo vendía plásticos. Vendía plásticos. A él lo compraban todo, me imagino. De ley. Que no es lo mismo que vender forros, ¿verdad? No, no hacíamos forros, no hacíamos forros, de cuaderno me refiero, no hacíamos, pero vendía fundas, vendía tarrinas, vendía botellas, muchas botellas, las plásticas de PET. ¿Sabes qué? ¿Chambero usted? No. no, 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 no me metí nunca. Ese es el chambero más guapo en todo, ¿no? pero ¿quieres reírte? ¿Quieres reírte? Te lo juro, mire, mire lo que es. O sea, empecé trabajando vendiendo plásticos, pero hoy una de las cosas que me, no te puedo decir que me cautiva, pero me quita el sueño, es poder organizar a la sociedad en temas de reciclaje. O sea que realmente... Sí lo veo en algunas campañas ustedes. Sí, ahí estamos. Pero usted hace eso por amor al... Por amor al... Por amor al... Por amor al trabajo. Por amor al planeta, sí, sí, por amor al planeta, no, no, no. Oye, ahora está metido usted también de empresario artístico. Hace ya un tiempo. Impresionante, es mi amigo personal. Hoy ha sido un día, hoy ha sido un día tenso hoy día, en el tema de las redes. Es mi amigo personal intransferible. Por tu amigo Luis Miguel. Dios dice que yo soy amigo de los artistas, no, él es el señor, él los constrata, ¿qué? ¿Ah? ¿En serio? Claro. Uy, ¿cuál los rap están saliendo de aquí? No, 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 es un trabajo con So High Events, nuestra empresa, la verdad que nos ha ido bien, hemos hecho unos eventos. Han hecho Shakira, Hicimos Bruno Mars, Maroon 5, Shakira y ahorita Luis Miguel. Oye, es un sueño... Increíble. ¿Y cuándo hacen Yasu Montero y las ex dos? ¿Cuándo? ¿Cuándo se... ¿Cuándo? Cuando confirme que está todo bien, ahí las llamamos. Oye... Qué cruel que es. No, no, diga eso. Está todo bien. acten para divertirnos. ¿Está todo bien? Sí, está todo bien. Está todo bien. No, esto es para divertir, este programa es para divertirse y relajarse, como está en la sala de su casa. ¿Y esto es en la sala de mi casa? Donde te vas a pelear es afuera. Oiga, buena gente. Me perdí lastimosamente su matrimonio porque estaba trabajando en Río Bamba. Pero déjame decirte... Hicimos una videollamada, ¿no? Claro, así es, salimos en vivo. Pero entre Mabel y Jota te representaron muy bien. Sí, que se comieron todos y se acabaron todos. No, y se bailaron todos, se cantaron todos. Ahora, me han contado que ahora regresa a la televisión Carlos Edmundo, Juan de Dios, Vera Rodríguez. Dicen que va a regresar a un canal. Y decía también que él hablaba que en las entrevistas uno no tiene que ser imparcial en los programas. Uno tiene que tener una posición. Tú como periodista deportivo, ¿tienes alguna posición o alguna preferencia a algún equipo o no? No, no. Yo igual, ojo que comparto lo de Carlos, ¿ah? Porque cuando, Carlos, yo creo que cuando haces un tema de opinión, imaginémonos, hablemos de un tema deportivo. No es lo mismo dar noticias que dar opinión, Dicen. Por supuesto, y no es lo mismo hablar, no sé, de fútbol en medio de un partido, en donde sí puedes ser imparcial, y otra cosa es que te pongan a opinar sobre algo. Por ejemplo, te pregunto a ti. Vi un tuit tuyo de los árbitros con la mano penal. O el Vara. Ajá. O el Vara. ¿Quieres algo del Vara a propósito? No quieres nada. Ahí lo vi. Dele algo al Fior Gutiérrez. ¿Qué vale? ¿Quieres algo, Jesús? Cuéntate que todo. ¿Ah? Mabel me dijo pide nomás. Oye. Espera, espera un segundo. ¿Dónde está la chama? Venga acá, venga acá. Yo le voy a presentar a la barman que tenemos, que nos puede... La Barbie del sur. No, está en el sur. ¡Bien! ¡No, no, no! ¿Cómo le va, Johanna? ¿Todo bien? Oiga, pero préstenle un micrófono. Ya le preguntó a los invitados que quieran algo. Pero pregúntele, pregúntele. Pero diga, ¡De ahí no más pregúntele! ¡De ahí, de ahí! ¡De ahí pregúntele! ¿Quieres tomar algo? ¿Quieres tomar algo? La queja formal, ¿ah? Sí, diga. ¿Y por qué no traigo un barman y me preguntan? También hay, pero no lo tocaba hoy día, lo viene mañana. Qué mala suerte que te... ¿Qué quisiera usted? ¿Quisiera? Yo quiero... No, eso no hay. Ya. Lo que quiera, lo que quiera. Lo que quiera. Yo, es lunes a esta hora y estoy cansado. Un vaso de agua con dos hielos. Y rebájeselo con un escocés. Muchas gracias. Y me lo bajas con medio whisky, por favor. No. Estamos en televisión. Mentira, mentira, mentira. Se lo doy. Se lo doy como en Estados Unidos, en esa funda de papel. Como el doctor Chapatín. Oiga, ese matrimonio suyo se acabó todo, ¿no? Estuvo chévere. Increíble. Bueno, me estaba hablando de lo del... No, te decía que yo concuerdo con lo de Carlos, porque imaginémonos que si te preguntan, quiero que seas objetivo y me digas qué opinas sobre el bar, el video arbitraje. Es difícil ser objetivo porque yo voy a tener una opinión. Yo creo que lo que uno puede intentar ser es imparcial presentando toda la información sobre un tema. Pero cuando te piden una opinión sobre un tema álgido o sobre un tema polémico, es imposible que tú seas objetivo. Yo te digo, quiero que seas objetivo con el aborto. No te lo voy a preguntar para no meternos en uno. No, pregúnteme. Yo quisiera que algunos... No, lo que te quiero decir... Probablemente, si lo hubieran establecido hace algún tiempo, algunos políticos no hubiesen nacido. Igual estuviese mal. Es mi opinión. Entonces, yo no puedo... Me refiero a los políticos, ¿no? Entonces, digo, no puedo realmente ser objetivo porque uno tiene una opinión sobre uno u otro tema. En el fútbol es distinto porque yo cuando estoy en un partido, y hay una acción, una mano, una falta o una agresión, por más que sea Ecuador el que esté jugando y que yo quiero que gane, no puedo decir no fue falta. No puedo decir no... O no puedo decir no merecimos perder. Es imposible, callarse. O sea, es mucho más difícil. Usted, en la parte musical, ¿usted es imparcial? ¿Es objetiva o no? O si un cantante te cae mal diciendo que canta feo. Imaginemos que sea tu amigo. Puede ser que me caiga mal, pero si canta lindo lo reconozco. Espera, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo. Ahí va con la maldad, ahí va con la maldad. Por ejemplo, si yo le digo, si yo le pregunto, usted sabrá. Pregúnteme cosas bonitas. Si le pongo un nombre, un solo nombre. No, no, no. Déjame aflojar que me salga el espíritu de hacer esto. Déjame apretar que no se me entre el espíritu. Ok, escúcheme. Si yo le digo a usted, ¿quién considera usted que cantaba mejor en las tres? Siendo objetiva. Y digo, sé objetiva. Las tres. No, no, no. Eso no es ser objetivo. Es que es las tres porque es un complemento. No, no, no. Eso es un complemento. Me refiero individualmente. Obviamente formaron un grupo y eso es una vez. Es que cada quien tenía lo suyo. Yo no puedo decir que hay quien cantaba mejor en las tres. Está bien. Esa es tu opinión. Esa es tu opinión. No, a las tres. Sé objetivo. La tienes aquí a Yasú. Tienes que ser objetivo. Está tu invitada aquí que si no dices Yasú se para y se va. Y me estamos viendo el polín. Mira, ya se fue. Perdón, con esa ira me voy, Yasú. Ah, viste. Claro. No puedo verte el aplauso. No, hombre, pero cómo se para y se va y me da la espalda y digo, Yasú. Obvio. Pero obvio. ¿Y cuando viene? Obvio. Dora está con Danilo Yassu está soltera Yassu Me da la espalda, Yassu Claro, oye, va saliendo Le veo la espalda a todas las flores Y el macetero que va regando Increíble, ¿no? Estamos bien hasta ahora Muy bien, como siempre Bueno, pueden mandarnos sus comentarios A arroba trasnochados.tc Mientras tanto, quiero comentar Lo que pasa en las redes sociales Porque la gente pide pan Y nosotros hacemos el pan nuestro Si la gente pide pan, uno le da pan Aquí pan le dan El pan nuestro de las redes sociales El pan nuestro de cada día Más estupideces en las redes sociales Que no, sí, sí Y eso se llama Amar el suelo Y cuando ni la tierra Te quiere Todo se derrubó Dentro de mí Dentro de mí Y afina un poquito la puntería Y él me dañaron el televisor Cuando tu peso mueva más que tu habilidad Spider-Gord El pan nuestro de las redes sociales Que ahora Más trasluchado que nunca No importa el boleto No importa el boleto Hoy no habrá fusión Jota y Lucas Abanderado y escolta En cada uno En su respectivo colegio Saludo para Lucas y para Jota Chacho de miércoles Ya, listo Muy bien Bueno, les explico Fácil Aquí en cada vaso Hay agua Deben de tomarse el agua Y deben de al final Darle la vuelta al vaso Y hasta que no se quede el vaso Del otro lado No pueden avanzar el siguiente vaso Ok Yo voy a ir preguntando Aquí hay diferentes tipos de preguntas De música De cultura general De deporte Economía mundial Y el que quiera ir respondiendo El que quiera responder Prende la luz Perfecto Ok Y al final El último que llegue Tiene que pasar de esas bolas El último o el primero El último que llegue O sea, el primero que llegue El primero que llegue El primero que llegue Tiene que pasar De un frasco a otro Todas las bolas que están ahí Ok, perfecto Sin Lo más rápido posible Y termine el juego ¿Y qué carro nos ganamos? No se preocupe Eso ¿Cuál es el premio al final? Menos mal Menos mal No tomé el agua No se preocupe La gerencia de este canal No es que a ti me esfuerzo Casito me tomó la sangría Casito No es que me he contratado a mí Imagínense Y ya llega San Rodolfo Vaquerizo A repartir gabardina Ya mismo La verdadera gabardina No se ha defesiozada Que dan esas porquerías Que hay en otras partes La verdadera gabardina San Rodolfo Vaquerizo Ok Y ese sí va a hablar de fútbol Ese sí Claro, le gusta Bueno, arrancamos Ok Listo Ok, a la una Tiene tres minutos A las dos A las tres Ahí vamos, ahí vamos Póngale música de fondo Eso Ahí, ahí Ahí ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Hay trampa, hay trampa Ah, y le hiciste las preguntas Tengo que ir preguntando, ¿no? Dios Espérate, espérate, espérate ¿En cuántos equipos jugó Iván Caviedes? ¿En cuántos equipos jugó Iván Caviedes? ¿Vas a responder? Tiene que prender el foco ¿En cuántos equipos jugó Iván Caviedes? En todos No, en 17 Muy bien Esto no van a pasar Dime que ya ¿Cuál es el nombre artístico de Frank Balsara? Freddy Mercury Sí, Freddy Mercury, muy bien A ver, espérate No, esto es dificilísimo No quiere, no quiere Ahí está, ahí está ¿Quién es el único ecuatoriano Que fue el número uno en el mundo jugando? Perdón ¿Jugando qué? ¿Quién es el único equipo ecuatoriano Que fue el número uno en el mundo Según el Frank de la FIFA En el 2010 No, el Frank de la FIFA Emelec Sí, señor Emelec Oye, nada No pasa nada Uy, ¿quién me coge esta mañana? No pasa nada Me coge de casa en casa y sigo aquí Dice que es al revés Dice que es así Es así Es al revés Al revés Es así Y así Es lo mismo No, no puede ser más fácil ¿Cómo es la primera estrofa De la canción de Barcelona Que inicia con amarillo como el sol? Siempre tu color Y tu nombre es el grito Bastorero El astillero Sí, señor No No están prendiendo nada No, no se vale No se vale No se vale Cha, 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 cha Vamos Vamos Escúcheme Escúcheme Que se toma todos los vasos Y el último vaso Vamos, dale ¿Qué grupo musical cantaba? Baila como Juana la Cubana ¿Qué? La chica es el gang Sí, señor Sí, señor Sí, señor ¿Qué jugador de tenis Lo llamaban el zurdo de oro? Andrés Gómez Sí, señor Oye, no están perdiendo eso de aquí ¿Cuál es el segundo apellido De José Francisco Ceballos? Vamos Villavilla Sí Sí Qué azul Qué azul ¿Cuántos goles embarcó A sus 19 años A sus 19 años De carrera Alfaro Sí Alfaro Moreno ¿Cuántos goles marcó Alfaro Moreno En su carrera? Pero por favor Yassu Dale muy fe Cuántos Pero por Dios ¿Cuántos ecuatorianos ganaron La medalla olímpica de oro? Sí Sí Yassu, por favor Agarra, Yassu Yassu ¿Quién es? ¿Qué pasó? Oiga ¿Qué pasó? Tenemos cómo repetir Por favor Zorro Repítame ¿Te quiero hacer una pregunta? ¿Es la primera vez que hacen este juego? Sí Por favor Te invitabas en las cinco vasos de agua Por favor Sí Oye Es increíble Pese a que Yassu Parece que no tiene mucha experiencia en En pasar canicas En pasar canicas De una botella a otra Así es El señor Gursmer Hizo la tarea como en los 14 años Claro ¡Claro! 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 Pero encima de eso ¿Cuántas respuestas respondió Yassu? ¿Y cuántas respondió el señor Gursmer? Yassu estaba siempre tomando agua Yo le preguntaba Y estaba con agua en la boca Con agua en la boca Increíble Póngame un poquito En slow motion El tema de La repetición El movimiento Lo tiene ahí, señor Pócalo No pasaba ni la pelota ¿Ah? Bola ahí pasaba Fue ese hueco tan chiquito Lo que pasa es que Yo creo que tú hacías algo Tú cometías un error ¿Cuál era? Lo hacías tan fuerte Que yo creo que Las que bajaban Te volvían a subir No, no hacía Me quedo con la pica Bueno, para la próxima será Bueno, tiene o no tiene Dígame ¿Estamos en capacidad o no? Igual lo subimos en redes Lo subimos en redes ¿Tenéis o no tenéis? ¿Tiene o no tiene, señor director de cámara? Si tiene, a ver Póngame, por favor Un poquito De cómo estaban haciendo Aquel movimiento ¿Cuál fue la falla de Yassu Al momento de pasar las bolas? O sea, las canicas De una botella a otra Señores, por favor Es la falta de práctica ¿Va a suceder o no? Algún día Avíseme, si no me voy adentro A verlo con toda la idea Ponga orden Vamos a ver Yo quiero ver ¿Cómo es que hacía yo? Vamos, vamos a ver Yo quiero verme ¿Cómo es que hacía? ¿Cuál fue la falla? Chara está en el BTR No puede ser Ve, ve, ve Ve, ve, ve ¿Quién es? Queremos ver Queremos ver Queremos ver Queremos ver ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo es eso? El señor Gabriel Ese es el cuarto de los lamentos Increíble, ¿no? ¿Qué hay allá? Son de cera Como ocho personas Y hasta ahora está el replay Oiga Son de cera Es el cuarto secreto Tenemos que ir Este como en el bar No nos mata, ¿no? Quiero ver Porque no lo hice bien A ver Pero vea Vea la grúa Me he sentido Como encarnar Por favor Señores Estaban recordando viejos tiempos Tiene la grúa El steady Tiene el dron Claro El ladrón El ladrón No había eso No, tenía un ladrón Que se me llevó Dos compros ¿Qué? Era un editor Ah, ok No, pero tú eres especialista Que se te lleven las cosas Sí, sí Increíble ¿Cómo que soy especialista Que se te lleven las cosas? No me haga hablar No, no No me haga hablar No, no, es verdad Somos del mismo bando Usted es donador voluntario No, no, no Señoras y señores Acabo de ganar El señor Guzmer Tengo que ganar Está bien, está bien Ganó por una semilla Pero si es por Perdón Pero si es por talento Se lo odio a usted Gracias Me voy Si usted me permitiera Sembrar una semillita Oye Ella ¿Sabes cómo se ve? Ella se agacha Venga acá oiga Menos mal estar tu mujer Sí, menos malo Yo creo que por eso haces todo esto ¿Sabes qué? Mientras ponemos el orden Vamos a ver el pan de las redes sociales La segunda parte Porque el replay nunca llegó Yo quería ver por qué perdí El pan nuestro de cada día Más estupidezas en las redes sociales Que no se dicen Y cuando te tomas a pecho La letra de la canción Qué lindo Gordo Y su clavado Y el acomerido sale jodido Sacar la mano Antonio Y así como cuando No te quieres casar Y te desmayas de la impresión Y no te olvides de activar las aletas Parito Y volar, volar tan lejos Donde nadie nos obstruye El pan nuestro de las redes sociales Que ahora Más trasnochado que nunca Se vive Vea usted Está bien Estamos con las redes sociales Acá, señor Muchas gracias Arroba trasnochado Tc Mira, aquí dice Que baile la chama Otra vez Sí, sí, sí Qué bella Saludos a la familia Briggs Eh, jaja, buena La digna te pasa, Pino Argoti Bueno, ya sabes Arroba trasnochados Arroba trasnochados Tc ¿A usted le gusta el humor del señor Guzman? Sí, me encanta ¿Y a usted, Yasu? Me encanta ¿Qué tal es su sentido del humor? Yo soy agria Malísima para contar chistes Si te contaron un chiste, ¿cómo sería? Depende Si está bueno, me río Si no, también me río ¿Le gustan los chistes rojos? De todo un poco Los colorados, los blancos De todo un poco Los morenos, los de WhatsApp Los chistes de WhatsApp Que te pasan por WhatsApp Usted tiene ese grupito de amigos Que pasan chistes siempre Sí, sí, todo Y los que pasan porno también Eh, no, no Pero dijo que sí No, porque no los quiero vender No, esos no Esos son sanos Los de Bucay son Son sanos, son Son gente sana Hay otros que son unos desadaptados ¿Cuáles son? Hay que bloquearlos Hay que bloquearlos No, no, no puedo nombrar Porque después las esposas Lo sacan de la casa ¿Qué le dice Valeria? Nada No, Valeria no ¿Cómo la agarró? Lo que pasa es que uno Va cosechando amigos en el camino Entonces no todos son Son santos como tú Por ejemplo No, claro Yo soy ¿En serio? Vea, señor Se sabe que a mí me ha gustado Trabajar toda mi vida Sí, señor Vea, mi amigo Presidente Yo este año He decidido ser Mantenido de mi mujer Mantenido de mi mujer Así es Para estar a tondo Con la farándula Para estar al día Para que te mantenga tu esposa Para estar a la moda Claro Para estar a tondo Con la farándula Está bien ¿Usted mantuviera un hombre o no? No ¿Por qué? Porque no ¿Pero de igualdad No va a ser la igualdad? ¿Y por qué tengo que mantener a alguien? No ¿Y por si le va mal? Imagínense Se queda sin trabajo No, pues una cosa es que yo O busquense quedarse sin trabajo O sea, yo O sea, yo a vagos no mantengo No Es que suena feo como mantenido La palabra es fuerte Sí Es fuerte la palabra mantenido ¿Cómo podrías decirlo? Mantenido o mantenida Para mí la palabra es como fuerte Apoyaría el caído Acolitador Por supuesto, apoyaría el caído Acolite Unos tres años apoyando el caído Claro ¿Me entiendes? Te levantas a las nueve Vas al gimnasio a las once O sea, vuelves a caleta Sí Eso de las tres o cuatro Tres o cuatro de la tarde Empiezas a ver qué haces en el día ¡Qué chévere! Claro Los que tienen el privilegio De ser mantenidos Qué linda vida Sí, ¿no? Yo hoy me declaro mantenido por mi mujer Está bien Que me mantiene alegre Feliz Eso te iba a decir Bueno, Mabel hace magia realmente Sí, muy bien Sí Oiga, su banda favorita es Queen Mi grupo favorito es Sí, Queen ¿Ya fue a ver la película? No No, no, no No he ido Esta semana voy Esta semana voy ¿A usted le gusta Queen? ¿O no? ¿Le gusta Queen? No ¿A usted le gusta Jenny Rosero Que está haciendo un disco con Jenny Rosero? Jenny Rosero con la receta Lara ¿De verdad? Está haciendo un disco Está haciendo una canción con Jenny Rosero, ¿verdad? Sí, voy a hacer un feat con Jenny Rosero Mientras otros hacen como su una clase con Jenny Rosero No Es que me gusta Que se ve todo Bueno, les preguntaba De cómo saben el sentido del humor de ustedes Porque en este momento Vamos a presentar A los más agris de la televisión Con ustedes ¡Humor de pie! El El ventrilo Guamare El mimo Ricky Palombina Cucharita Vamos rápido Vamos rápido Vamos rápido Que me tengo que ir Porque ya mismo nos enlazamos con San Rodolfo Vaquerizo Que va a dar gabardín esta noche Regresa a dar gabardina Por favor, Palombina Empezamos Palombina ¿Qué tal chicos? Quiero agradecer a la gente que vino Por el show Buenísimo Humor de tres Estuvimos acá con el guardia de Pihuabé Con Cachimba Y bueno, estandar con medio de la Palombina Y este sábado también los esperamos A pedido del público ¡Sí señor! ¡Sábado día! Aquí en las tablas Así que ya sabes El sábado bien No se lo pierda Humor de tres Buenísimo A ver, diga Sígueme a través de las redes sociales Arroba la Palombina Arroba la Palombina Su video buenísimo A ver, cuente un chiste inteligente Bueno, chiste bueno, inteligente Ve que honor Que escuches mis chistes Son buenísimos Prepárense para reír Resulta lo cierto Es buenísimo Es buenísimo Resulta la segunda vez Voy a visitar a mi abuelita al campo Así como cuando uno va a visitar A la abuelita al campo Entonces que eso Yo veo que mi abuelita Todos se fueron así Pues al campo y todo Y mi abuelita se cae Ya Yo digo Se cayó la abuelita ¿Sabes qué me dijeron? Levanta la voz Se cayó la abuelita No, qué terrible Levanta la voz Qué terrible O sea, en serio Está bueno, está bueno No, pero eso era un tremendo El mimo Ricky Ricky Buenas noches Andrés Oiga, los mimos Y a su micro de mí Los mimos no hablan Es un tibetito El único mimo que habla Él es diferente Pero por qué Si los mimos también hablamos Además, ¿quién es el mimo? ¿Usted o yo? Yo Cuente, cuente Está revelando Bueno, resulta que la maestra Le pregunta a los niños Dice Este, Panchito ¿Y su mamá en qué trabaja? No, mi mamá es cantante Ah, qué bonito Andresito ¿Y su papá en qué trabaja? Ah, mi papá es periodista deportivo Muy bien Ya sube, su mamá en qué trabaja también Mi mamá es costurera Muy bien El mimo está riquito ¿Su papá en qué trabaja? Mi papá es travesti Pero, ¿por qué dice que su papá es travesti? Bueno, en realidad mi papá es político Pero me da vergüenza decir que es ladrón ¡Oh! ¡Buena, buena! ¡Cuchara! ¡Oiga! ¡No vengo haciendo mamá al taxista! Porque le pagó la carrera y no se subió Ya lo contó Quiero mandar Quiero mandar Quiero mandar Quiero mandar el saludo especial Al club Al club Al club Al club ¿Cómo espera? Antes que me saco La única cosa que tiene que decir La asociación del taxista del Guaya Del grupo Millenium Que me trajeron con alegría El transporte No es el grupo Millenium El transporte de Millenium Es que yo Oiga Don Jaume Don Jaume Es que yo no iba a ser payaso Don Jaume Don Jaume Andres Don Jaume Don Jaume Don Jaume Don Jaume Don Jaume Don Jaume Este no me mandó un sobre Pero lo que iba a pedir Don Jaume Don Jaume Una pregunta Don Jaume La verdad yo no iba a ser payaso Si no que era pozo Ahora poco me casé Y me fui de luna de pico De payasito Ya sabe Ya, ya, ya Fue a pasar El vestido Comade ¿Cómo va? Ya Escucha Si me escuchan Si Tengo contento Ajá ¿Por qué? Ahorita que venía Evité una violación Ajá Evité una violación ¿Y qué hizo? La convencí Ya sabe, gracias chico Rápido Palomini El último, rapidito El último, buenísimo El otro día mi abuelita tenía un cumpleaños Y me dio un regalo Y yo Abuelita ¿Qué es esto? Esto es un consolador Tú dijiste que querías eso Tú querías un palo Para ser feliz No abuelita Quería un palo Para selfies Muchas gracias Gracias por venir Gracias por estar aquí Que no hay nomás Gracias Ya, basta Déjenme decirles Que en este momento Nos enlazamos Con TC Con San Rodolf ¡Has vuelto! Abrazo Rodolfo ¡Bien! ¿Cómo va? Chuta Oiga Escúcheme Ya está Aquí está su amigo El de la cémila ¿Se acuerda? Hace año Usted me decía la cémila Sí Todavía mantengo los burros ¡Bien! Oiga ¿Sí sabe que Usted es el único Acreditado A nivel lesional A entregar gabarinas ¿Verdad? Bueno Sí Y la tiene ya preparada Pero No, no, no Déjenme nomás Pero usted Escúcheme Bueno Si usted me la quiere dar Sería un honor Pero yo no creo Que la merezca todavía ¿No? Está bien San Rodolfo Éxitos Y qué gusto Veros en la televisión Nuevamente Fuerte abrazo Chao Buenas noches Nos vemos mañana No Prá